ha confirmado al amigo nuestro de Senoví gracias por su llamada queda confirmado la inquietud que usted estaba diciendo miren, aquí tengo una invitación como especie de una rueda de prensa para informar que el torneo de baloncesto superior se inicia el comité organizador Abaproduc tiene el honor de invitarle a la gala del torneo de baloncesto superior con refuerzo en su versión esto es el lunes 22 de julio salón de actos del ayuntamiento a las 7 y 30 lo único que le pido a los organizadores que por favor hagan ideas siéntense discutan algunos planes para que no suceda lo que vi hoy por televisión en el caso de moca el baloncesto superior mocano en uno de estos juegos ahora finales terminaron cayéndose a trompadas y yo en lo personal a mi me deprime ver que en eventos deportivos la gente termine cayéndose a trompadas si fuera un evento de una movilización hasta de una fiesta digo una fiesta no voy a incluir porque son cosas sanas y de alegría y cuando yo veo a esos muchachos dándose trompadas lo que siento es como diablo van a podrir lo único que queda sano el deporte o sea que formen grupos aquí hay gente de mucha experiencia en esas cosas dando opiniones que cosas que podemos hacer yo siempre me lo he ofrecido algunos dirigentes pero tampoco me hacen caso de algunas medidas que pueden tomar para ver como bajamos esos fenómenos que le hacen tanto daño al deporte inclusive en San Francisco se ha dado caso que ha afectado el deporte del baloncesto por dos años y tres la gente se le baja la guardia se le baja la inspiración y yo soy duartiano soy del equipo de ahí donde nací me desarrollé ahí de Rabo de Puercas y disfruté bastante cuando ganaba el Juan Pablo Duarte entonces yo le invito a que no dejen que eso llegue a una situación fea pues ya lo saben esta noche hablará el presidente a las nueve de la noche señores Carlos Amarante Vare un atrevillito también porque Carlos Amarante Vare de Moca yo tuve la suerte de conocerlo un mes antes de él casarse cuando el PLD estaba en la olla yo siempre le he dicho a ustedes que andaba en una pasolita con su futura esposa que lo que le faltaba era una semana para casarse y en eso andaba con una y ahora realmente el hombre tiene tantos cuartos que se puede el lujo de ser candidato a la presidencia pero yo siempre he creído que los candidatos de Mito Clementa Carlos Amarante Vare Domínguez Brito el ex secretario el ministro Navarro todos esos candidatos coinciden con la línea política de Danilo Medina en el momento en que Danilo Medina lo necesite tenga la seguridad pero y él llamó de mala forma a Leonel a que prácticamente o se somete a la disciplina o lo expulsan del partido casi así le dijo Carlos Amarante Vare o sea que la situación en ese partido sé que no se van a dividir porque dividirse es correr el riesgo de pasarle lo que le está pasando en Perú a Toledo lo que le pasó en Panamá lo que pasó en Chile en Brasil en Argentina que luego que esos partidos salen del poder meten presos a los que eran presidentes con su expediente entonces el PLD sabe que de perder el gobierno irían presos no solamente lo de Leonel sino también lo de Danilo incluyendo a Danilo incluyendo a Leonel o sea que todavía sigo planteando la hipótesis de que el PLD no se va a dividir pero en política en asuntos humanos dos y dos son cuatro en número pero en política dos y dos pueden ser hasta cinco porque el casi casi en política se utiliza como si fuera una ecuación matemática el casi casi por poco gano por poco empato con fulano o sea que en política los números se acotejan o sea que ya saben esa situación así miren el caso de Puerto Rico hoy se me quedó el material didáctico que yo utilizo que son los medios que son los periódicos Donald Trump tronó directamente y llamó al gobernador de Puerto Rico y a la alcaldesa de Puerto Rico le llamó corrupto ese es el precio que se paga de un Puerto Rico que se durmió en la lucha por su independencia ahora son una dependencia de Estados Unidos y lo peor de todo esto es que en las elecciones de Estados Unidos ponen un capítulo como un referendo al pueblo considera usted que Puerto Rico debe convertirse en un país independiente o en un país o en un estado ahora resulta que Donald Trump que no quiere convertirlo en un estado que se quede esa vaina así si lo convertimos en un estado la carga económica va a ser muy fuerte o sea hasta donde ha llegado la pena que da que Puerto Rico esté viviendo esa realidad de que le está ofreciendo el país queremos ser un estado de ustedes no un gobierno federal un gobierno rarísimo con un nombre por última instancia casi siempre ha sido un estado de Puerto Rico pero ahora a Donald Trump le están cayendo mal los puertorriqueños y lo está insultando como es él el creador de la futura guerra civil de acelerar la guerra civil en Estados Unidos se llama Donald Trump señores déjenme decirle a ustedes que Tukipe 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 doctor Miguel Ángel Tavera seguro que está muy al ladito de doctor Espinal dándole su asistencia y su apoyo como colega y como amigo sobre todo detalle cooperativa Duarte supermercado el porvenir el porvenir de la libertad Eugenio María mi agrimensor por excelencia centro comercial Villar el más completo de todos los centros trabaja de 7 a 7 7 días a la semana doctor Marco Bonilla mi querido sobrino que ya está en su casita estaba también medio malito pero ya está ahí lo voy a llamar ahorita para saludarlo y darle la santa bendición la estación Texaco del Jaya salida Santo Domingo ahí está el fuchó más cómodo que fuchó tan fuchó es el fuchó de la estación Texaco del Jaya ferretería Gama donde cada vendedor es un especialista en el área ferretería Gama donde ellos saben plomería electricidad y se le hace fácil comunicarse y ahí está el señor Kim que es el monto de los montos para inventar piezas recuerda que el Vacacionarme en Mimbonilla tiene una fiesta en grande una fiesta este domingo 28 donde los papás pueden ir a jugar dominó ping pong pillar bailar cantar porque todas esas cosas las vamos a tener allá este domingo 300 pesos de entrada y a 200 pesos el plato de comida usted no quiere comer no coma usted quiere la mbre usted se pone al lado vamos a dar 100 tú 100 y compra un plato para los dos porque los platos de allá son platos responsables vamos a viajar como antes atención señor Hidalgo te espero este domingo el pasadilla bailable con el concierto de Hino Vargas sobrino de Eufemio Vargas vamos a viajar como antes que de antes se llamaba el 290 4006 y él lo pasa a buscar lo lleva y lo trae 6T Ferretería la que llegó pequeña a la de Uberé con un salcedo y se ha vuelto toda una montrosidad Aguamaría no la uso como publicidad yo la uso como salud ya que no hay allante yo me la tomo me la tomo de verdad señores las reformas ya no voy a hacer mucho análisis sobre las reformas lo que yo le aseguro esta noche y me la riesgo que nadie espere un discurso esta noche para que Danilo va a renunciar a su pendejada de quererse reelegir no esperen un discurso hoy me la voy a jugar me la voy a jugar esta noche después de pasarme como dice Luis 8 años 8 años diciéndole la verdad de lo que iba a suceder hoy me la voy a correr yo estoy tan consciente de lo que yo lo analizo aquí que no esperen ustedes que Danilo dice que esta noche va a renunciar a su a su lucha que él viene haciendo de la reelección olvídense de eso que hoy se leyó esta tarde varias veces o tenía dos o tres horas leyéndose los discursos de Balaguer Balaguer fue un maestro de esa pendejada hoy lo que ustedes verán es la práctica el uso de la experiencia de Balaguer lo van a ver ustedes esta noche en Danilo mañana usted me llama para recordar a Manolo tal cual como lo dijiste quizá le va a salir hasta un tonito parecido a Balaguer Balaguer era un maestro de usar el tiempo y luego casi al final hacer con este pueblo lo que él quería eso era Balaguer o salir con alguna frase como aquella que nadie debe de cambiar de caballo cuando va a mitad del río el río turbulento queriendo decir que no que no se iba a desmontar de caballo verán ustedes esta noche cual de esas frases de la de Balaguer utilizará Danilo Medina esta noche así de sencillo son las cosas hasta que yo no juego yo le digo la verdad a ustedes que es así miren yo siempre he invitado a los amigos que organizan huelga pero tampoco me hacen caso pero nada mi compromiso histórico es decir lo que yo entienda lo que yo he analizado lo que yo he interpretado porque yo no adivino yo trato de analizar las cosas como le digo yo a Sirio trato de analizar las cosas para que lo que yo diga en base a una conceptualización que creo creo que la huelga del día 7 y la huelga del día 2 tienen que revisarla no en el contenido no en la demanda sino en la calidad de fecha o sea que la la cercanía de una huelga del 7 y la cercanía de una huelga del 12 va a demostrar que la izquierda está desentonando que la izquierda está dispersa que la izquierda no hay mínimamente elemento práctico que te demuestre que hay una esperanza en la izquierda no tengo esperanza en la izquierda porque no están demostrando inteligencia y todas las revoluciones revoluciones revolucionarias los hombres torpes no hacen revolución auténtica ni buena solamente la capacidad de un Mandela la capacidad de un Ho Chi Minh para la interpretación práctica de la vida cotidiana o la capacidad de un Mao Zedong o la misma capacidad que demostró Fidel Castro y la misma capacidad que demostró Lenin Stanley en ese país ruso o sea que los brutos no hacen revolución mientras en este país no se produzcan que más genios pasen a dirigir revoluciones estamos jodidos porque esa conducta pequeña burguesa de dos grupos de izquierdas uno para el 7 y otro para el 12 se están comportando como si fueran la gente del PLD pero la gente le luce porque ya son ricos ellos no eran ricos pero el PLD está pintando con lo que Juan Bó decía necesitamos un capitalismo nacional necesitamos una burguesía nacionalista pero Juan Bó se le salió el tiro por la culata y de nacionalismo no tiene nada sino de burgueses entonces que el PLD vea el país así que el PLD vea la gente chiquita eso es propio de los ricos eso es propio del capitalismo pero que la izquierda se comporte como si fueran pledeístas sin tener nada eso es peor eso es peor solamente los lupen proletarios son capaces de conocer las corrientes marxistas revolucionarias y comportarse como un sinvergüenza entonces yo espero que estos dos grupos manden una comisión se reúnan para que unifiquen fecha esto es una fecha recuérdense lo que siempre le digo a ustedes cada vez que una huelga fracasa el país retrocede 10 y 20 años porque la izquierda hoy es menos triunfante que los partidos de derecha ah porque el partido de derecha se pasa toda una vida dándote un viper pero la izquierda lo que te da es esperanza como le dijo alguien una vez a César Trinidad que César Trinidad dijo los revolucionarios le damos esperanza libertad amor socialismo y una señora llamó aquí a este programa y me dijo dile a Trinidad que tengo unos plátanos aquí y no tengo acompañe que yo prefiero que me mande un pedazo de esa chichón y no toda esa esperanza y toda esa pendejada es lo único que la izquierda da pero lo de la derecha dan comida dan bono bono gas bono que bono esto bono romo bono bebida bono esto o sea se mueve en concreto se mueve en real entonces yo espero que de corazón le digo a los muchachos del día 7 del día 12 muchachos he chocante la pendejada la diferencia es muy mínima por favor please vayan a ver no atracen más el país aló si dime Juan de Dios Juan de Dios Ortega si vamos a escucharte Juan de Dios vamos a escucharte no 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 lo que estoy escuchando y entonces lo que quiero es decirte que mañana yo pienso en tu programa para que hablemos de ese tema claro que si nos preocupa bastante y conocidimos muchas partes contigo mañana yo quiero acompañarte en el programa para que hablemos de eso te espero y Juan de Dios dile al público cuántos años tenemos nosotros participando en actividades revolucionarias que tu confirmes que yo tengo hace mucho mucho que pasaron los 30 años mucho más de eso que tenemos en este movimiento revolucionario eso es Juan de Dios Ortega dándote testimonio y por eso coincidimos mucho contigo con las cosas que tu expresas con las experiencias que tenemos en estas fuerzas revolucionarias perfecto Juan de Dios Ortega va a estar con nosotros aquí mañana que bueno que me escucho que bueno me siento humilde me siento grande con la llamada porque resulta que Juan de Dios Ortega yo tengo casi 40 años que me siento